...compromiso de seguir recorriendo a la provincia de Córdoba. Si Gabriel Frisa quiere ser el candidato, vos vas por tu lado a pelear en las PASO como corresponde, o te gustaría sentarte con Gabriel y buscar un consenso como para ir juntos de alguna manera? A ver, yo soy un tipo de diálogo, soy un tipo de construcción. Yo considero y creo, y en la política desde que estoy, sé que la democracia se enute y se enriquece con el disenso, y se fortalece con el consenso. Y en función de eso, tanto siempre de armar políticas que realmente sean superadoras, pero que realmente la política sea un instrumento de transformación social para la gente. Y eso es donde yo siempre trabajo para pensar en el ciudadano, en este caso, en los cordobeses. Y he aprendido en la política que muchas veces hay que ceder parte de la verdad de uno para sumar parte de la verdad del otro. Estás en una zona donde el radicalismo también es un espacio importante, mantiene un espacio importante. Primera pregunta. Sí. ¿El radicalismo se está alejando de Cambiemos? No creo, no lo siento así. Te pregunto cuál es tu mirada. No, no lo siento así. Yo digo que Cambiemos va a seguir siendo fuerte a medida que los integrantes de Cambiemos sean fuertes. Porque si no es fuerte el radicalismo, no es fuerte el PRO, no es fuerte la coalición cívica, y no es fuerte el Frente Cívico, uno de estos se va a deglutir al otro. Entonces, me parece que cada uno... Digo porque el radicalismo, de alguna manera, Héctor, está pidiendo más espacios. ¿Ustedes están dispuestos a cederle espacios? Es que yo no te puedo decir si estamos dispuestos a ceder o estamos dispuestos a ceder. Estamos siempre hablando. Y está bueno, como te dije al principio, que todos los dirigentes de una ambición y una pretensión de querer superarse, está bueno que sea así. Está bien. Porque si no quedamos... Mira yo, hace tres años entré en esto y no sabía que hoy iba a estar sentándome con vos, Cristian, y decirle... Bueno, para serle una... Los cordobeses me pueden decir a mí todo lo que yo he hecho y lo que he realizado en el Congreso y todo lo que he recorrido permanentemente. Y hoy... Porque yo trabajé dos años de oposición. Yo dos años de oposición trabajé. Y hoy soy oficialista. Y uno trata de abrir siempre puertas. Trata de acompañar, trata de siempre... De tener el despacho mío con las puertas abiertas. Mi mail lo sabe todo el mundo. Yo trato siempre de acompañar. Y yo... Lo que a lo mejor no hago de la política es hacer grandes anuncios de que hice tal cosa y tal cosa. Yo trabajo. Yo trabajo permanentemente para poder seguir colaborando con la provincia, para seguir colaborando en este vínculo y diálogo que tenemos que pensar que la Argentina la tenemos que construir entre todos. Porque Mauricio Macri manda este mensaje. Mauricio Macri dice la Argentina la construimos entre todos. No yo solo. Pero está dura la cosa. Está... Yo digo que es una... Y siempre lo sostuve. Yo coincido con que la gente todavía tiene como la esperanza de que ya se va a motorizar. No te dudo. Eso no te lo refuto porque lo percibís en la calle. Pero tampoco me... Mirame a los ojos y no me discuta que está fea la cosa. Está empantanado. Pará, pará. Yo no... No, no. Yo no... Lo has definido. Estamos con el auto metido en el barro. Bueno, pero estamos saliendo. Antes estábamos más arriba. Vos decís. Antes teníamos... Viste cuando vos empezás con la pala, ponés el ladrillito, haciendo metafóricamente la construcción del auto empantanado. Vos recibiste un país que estaba empantanado. No podía salir. Entonces, vos, a través de un año, empezaste a qué? A recuperar las instituciones. Empezaste a tener credibilidad. Porque aunque no duela, sabemos que la pobreza es más del 30%. Lo sabemos. Antes nos querían decir que en Alemania había más pobres que en Argentina. Hoy sabemos que la pobreza es del 30%. Muchachos, si a fin de este año la pobreza en vez de 33 bajó a 28, estamos por un camino de salir de este empantanamiento. Si la pobreza sube de 33 a 35, estamos mal. ¿Estamos? Pero sabemos con números reales. Somos creíbles. Entonces, recuperamos las instituciones, recuperamos la credibilidad, le hemos abierto la puerta al mundo. Que eso también es una oportunidad.